Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, sana la tierra, sana este mundo, Tú puedes, Señor, salvar, proteger, Señor, que el enemigo, Señor, no pueda hacer más daño, Señor, yo sé que el enemigo vino a matar, robar y destruir, Señor, los tiempos se están poniendo más difíciles y más feos, no más que nunca te necesitamos, Señor, tú eres tu camino, tu situación, Señor, no dejes que los agricultores, Señor, los files del lamento, Señor, se pierdan, Señor, no permitas, Señor, para toda esa situación, Señor, Padre Celestial, te necesitamos, Señor, siempre, Señor, que el mundo, Señor, que se despierte, Señor, que vean que estamos en tiempos difíciles, en tiempos feos, que el enemigo quiere destruir, Señor,